Por encontrarte una vez más, a ver el cielo de par en par Contemplar de tus ojos el color, de tus labios la humedad, de tu luz el resplendor Al pensar que estaré de frente a ti, apagando mi ansiedad Voy cantando esta canción que dice, por una gota de tu voz En el desierto de mi corazón, por encontrarte una vez más Abro el cielo de par en par Por una gota de tu voz En el desierto de mi corazón, por encontrarte una vez más Abro el cielo de par en par En el desierto de mi corazón, por encontrarte una vez más